La Cámara de la Cámara No sé dónde estás Atrás quedaron años de creerme las certezas Te tengo que recordar Mientras siga conectado el corazón a La Cámara de la Cámara de la Cámara Me encantaría creer en un Dios miserable Que haga un milagro que funda tu hueso y mi carne Puedo imaginar Futuros y presentes donde tú ya no estuvieras Me conformaría nada más con un ente transparente Que aparezca cuando quiera Daría todo con tal de volver a abrazarte Dejaste un hueco Que nunca lo cubrirá nadie Parecen fantasmas Recorren tus sueños ganándole el pulso a la eternidad Se esconden detrás del cristal Te observan en calma Queridos fantasmas Que anidan muy dentro de ti Y agitan con fuerza sus alas Fantasmas 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 que no nos dejaron solos Aunque no se puedan tocar Fantasmas que no vuelven Porque nunca se van Ahora te siento tan feliz No creas que salga La gente es llorando Sen變 lindas Me compro por vosotros Muchas gracias por venir Yo sé que a ella le hubiera gustado Que estuviéramos todos aquí Ahora te siento tan sigma Cerca de mí como antes Parecen fantasmas Recorren tus sueños ganándole el pulso a la eternidad Se esconden detrás del cristal Te observan en calma Queridos fantasmas Que anidan muy dentro de ti Y agitan con fuerza sus alas Fantasmas que no nos dejaron solos Aunque no se puedan tocar Fantasmas que no vuelven Porque nunca se van Dos y tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!